Hey, hola que tal amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video, el día de hoy vengo con un video donde te voy a explicar como actualizar minecraft sin perder tus mundos, ya que se que a muchos de ustedes al igual que a mi nos ha pasado que intentamos actualizar de una version a otra y se nos pierden los mundos, ademas de eso de no perder los mundos tambien vas a poder conservar tus texturas, addons, mobs y todo lo que tengas agregado a tu minecraft asi que quédate que ya comenzamos bueno gente y lo primero que les voy a mostrar es que ahora mismo la version del minecraft que yo tengo es la 1.19.0 oficial entonces que es lo que voy a hacer yo, voy a actualizarla a la version 1.19.10 y asi con sus versiones posteriores entonces lo que necesitamos es de un explorador de archivos el que utilizo yo se llama es file explorer por si lo quieres en link lo encontraras abajo en la descripcion una vez ya lo tengas descargado e instalado pues vamos a proceder a abrirlo, en este caso vamos a buscar una carpeta en especifico la cual siempre esta en nuestro almacenamiento interno, vamos a buscar la carpeta de android y si ustedes estan desde este explorador de archivos va a tener un icono con una tuerca asi lo vamos a reconocer mucho mas facil, que seria este que esta aqui, una vez hayamos ubicado esta carpeta llamada android, vamos a entrar a ella, luego vamos a darle a esta carpeta de data y en ella al entrar vamos a buscar otra subcarpeta llamada com.mojang que tiene el icono de nuestro juego llamado minecraft una vez ya ubiquemos especificamente esta carpeta, vamos a entrar, vamos aqui a files, games, con .mojang y aqui estarian pues todo lo que tiene que ver con los archivos del minecraft, lo que son mundos, nuestras texturas, addons, etc asi que vamos a ir hacia atrás hasta donde nos dice la carpeta de files y lo que vamos a hacer con esta es marcarla presionando encima de ella una vez ya la tengamos marcada, vamos a darle aqui donde dice copiar y simplemente vamos a buscar el sitio donde queramos que se copie nuestra carpeta totalmente y por ejemplo esta esta vacia, voy a darle pegar y simplemente vamos a esperar a que se copien todos estos archivos y esto pues nos va a permitir guardar todo aquello relacionado con nuestro minecraft para no perderlo esta es la primera parte donde vamos a hacer una copia, ya te voy a mostrar como hacer para ponerla de nuevo y que no se pierdan nuestros mundos y demas cositas, como lo es especificamente los mundos ya que muchos de ustedes de seguro tienen mundos antiguos los cuales les ha costado mucho tener las cosas que tienen ahora y no los quieren perder porque suele pasar que tu llegas y instalas una nueva version y pierdes todo ese progreso y pues la verdad es bastante desanimador por asi decirlo incluso me ha llegado a pasar a mi, pero hoy con este método todo eso quedara en el pasado vale? y pues una vez ya se complete el proceso de copiar todos estos archivos lo que vamos a hacer ahora es desinstalar la versión de minecraft que tenemos actualmente la cual como mostre en un principio era la 1.19.10 y previamente pues tener nuestra nueva versión actualizada una vez ya desinstalemos la antigua versión de minecraft como lo ven aquí pues vamos a pasar a buscar la nueva versión que vamos a instalar en este caso como ven aquí tengo dos apk las cuales una de ellas era la versión antigua y otra es la versión nueva en este caso es la 1.19.11 la procedemos a instalar le damos aquí instalar y esperamos simplemente este proceso una vez instalada procedemos a abrirla y como pueden observar estamos en la 1.19.11 ahora si nos dirigimos a la parte de nuestros mundos vamos a mirar que no hay nada entonces esto es lo que siempre sucede pero como nosotros previamente hemos hecho una copia de esa carpeta lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ubicar nuestra carpeta de android vale? otra vez aquí donde dice data nuevamente vamos a buscar la carpeta de com.mojang que sería esta y aquí tenemos una carpeta llamada files la cual la vamos a borrar y ahora vamos a buscar nuestra copia la cual la hemos dejado por aquí en almacenamiento interno en esta carpeta de aquí la tenemos y esta sería la copia vamos a darle cortar vamos de nuevo a dirigirnos a android data com.mojang y aquí vamos a pegar esta carpeta vale? ahora simplemente esperamos este proceso de mover todos estos archivos cabe decir que si tienes bastantes cosas pues va a ser mucho más pesada la carpeta y por ende se va a demorar un poquito más así que tienes que tener algo de paciencia porque muchas veces se tarda un poquito y una vez terminado todo ese proceso pues como ven tenemos aquí de nuevo nuestra carpeta de files la cual pues dentro de ella ya tendríamos pues la carpeta de games con .mojang y estarían todas estas subcarpetas dentro de las cuales se encuentran nuestros mundos texturas addons mods y alguna que otra configuración una vez hecho esto pues nos vamos a salir y vamos a proceder a abrir de nuevo nuestra nueva versión de minecraft obviamente aquí ya debe cargar todos nuestros mundos antiguos con esta copia que hemos hecho y ya te lo voy a pasar a mostrar para que veas que si funciona y de seguro te va a servir para próximas actualizaciones ahora vamos a entrar a jugar y pues vamos a encontrarnos con que todos nuestros mundos están aquí y pues eso ya es ganancia ya que muchas veces se pierden y no hay manera de recuperarlos así que vamos a entrar a uno de ellos para que vean que también están guardadas las texturas que hemos aplicado en ellos por ejemplo en esta de fantasy review tengo una textura llamada suartes fanbear la cual pues tiene que estar ahí porque se la he aplicado anteriormente a este mundo me dice cargar mundo experimental le voy a dar cargar mundo de todos modos esperamos a que nos cargue y como ven aquí ya está la nueva interfaz de la textura del suartes fanbear y pues gente de esta manera podríamos actualizar a cualquier versión de minecraft sin perder nuestros mundos ni las texturas ni los mobs ni los addons así que pues espero que te haya gustado el video que te haya servido si es así no olvides hacérmelo saber en los comentarios y también no olvides suscribirte activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver y apoyar el contenido ya somos más de 15 mil en el canal una meta que tenía propuesta así que les agradezco seguiré trayendo más contenido no olviden dejar su like y si quieren un video de cómo instalar estos martillos que tengo ahora mismo en la mano que es un mob que está epiquísimo un addon un addon que está epiquísimo pues apoyen el videito y comenten martillos y es posible que esté trayendo ese video no siendo más me despido hasta la próxima adiós ¡Gracias!